Esa es toma 5 El mismo juego Dos veces Ahora enfrente Enfrente La pura punta Esto se va a poner bueno Señoras y señores ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya es el quinto juego que me subo Y créeme que ya le moló Subir una marga de estas Me siento mal En realidad si me siento mal Me siento tembloroso Me siento tembloroso No sé si sea la adrenalina O en realidad sea otra cosa Pero en realidad si me siento mal Esa adrenalina Esa adrenalina Se llama adrenalina Pero hay personas que no la controlan Y yo creo que sí A mí se me gusta la adrenalina Sí me gusta la adrenalina Pero en ocasiones Es mala Es mala porque te hace hacer Actos que no debías de hacer Como este acto que estoy haciendo Que no debo de hacer Ya dos veces Subir lo mismo juego No está bien Uno o dos juegos De una vez Como te digo Una más vamos a subir A otro juego Así Hasta que ya no me vamos a subir A la verdad Estoy llorando No wey Me ando cagando No Es este pinche vergas, güey, el cholo, güey, el cholo culero, güey. ¡Vean, mamón! ¡Vean, mamón! ¡Mamón, güey! ¡Ya, güey, la neta! ¡Vean, vean! ¡Vean, vean! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Canta y no llores! Porque cantando se alegran cielito lindo los corazones. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ya me quiero bajar! ¡Bien! 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 ¡Otra vez para arriba! ¡¿Vietan?! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Utrz, viejo! ¡Te lucíste, viejo! otra vuelta calla boca otra vuelta calla boca esta viejo te lo hiciste no me dejan darle machino si no le diera mal te regañan we neta 5 veces al hilo 5 veces al hilo la merga we esta todo chubado lagreño del vato se esta gritando el verbo son confesionarios lo van a ver es muy suave adrenalina pirata hay veces que es buena hay veces que es mal y te comete a hacer quítate la verga estúpido yo no me subo ni madre la neta tu y yo no pues si me subo no soy culón como tu no es que sea culón soy precavido hola hola después de 3 días de guancaría no salió un pedazo de carne no por la nariz o salchicha no se puede ya nos vamos fuga 3 en la mañana 4 en la tarde y ya está donde venimos bien no piche tortillitas así así también aquí aquí aquí